El gozo de Dios Trabajamos para eso Así que, bueno, esperemos Va a ser una bendición seguramente La palabra Y todo lo que Dios va a derramar Ya se empezó a entregar gente a Cristo Antes de que abriamos la puerta Se ha entregado un alma Aquí el edificio está enfrente El que vino a poner el cartel Así que hoy Es una noche de bendición Mucho tiempo esperamos eso Y la verdad que Ver que llegó el día Es algo que es hermoso Y estamos felices Y sabiendo que Que Dios va a ser algo hermoso En este lugar Así que estamos confiando Y esperando Ver la mano de Dios En cada momento Gracias por el apoyo De todos los que nos ayudaron Los que están en las fotos Y los que no salen en las fotos Que de una forma u otra Nos ayudaron Muchas gracias Si señor, si, 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 señor Si señor, si, 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 señor No salen en las fotos No salen en las fotos No salen en las fotos Si señor, si, 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 señor Si, 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 señor Diga conmigo, atribulado en todo, atribulado en todo, más nunca angustiado, perseguido, pero no desamparado, soy bendecido más allá de mi aflicción, porque su gozo me fortalece. Aunque la noche pueda durarse, en la mañana nosotros, entrego mi ambición, mi vergüenza, yo me doy. Decía que siempre hay motivo de agradecimiento, no siempre podemos agradecer a Dios, siempre hay de qué agradecer. A veces nos toca vivir días buenos, a veces días no tan buenos, y aún del día malo, dice la Biblia que podemos considerar que el Señor hizo todo eso para que podamos saber que no podemos vivir sin Él. Y nosotros sí hemos aprendido algo que no podemos vivir sin Dios, y ese es el mensaje que aprendimos y enseñamos. Y incluso a los vecinos que se han acercado les hemos dicho, les hemos enseñado eso, que no se puede vivir sin Dios. Y muchos han acercado, otros han recibido a Cristo, ya en mí tratábamos limpiando, tratábamos pintando, hasta el que vino a poner el cartel, empleado de Facundo, también se fue con Cristo, en mi corazón, se fue con Cristo ya, ¿no? Fue con Cristo como Señor. Y va a ser una bendición y yo tengo muchos motivos por darles gracias a Dios, pero el motivo esencial hoy es poder tener esta puerta abierta, esta iglesia, este lugar donde muchos van a acercarse y buscar a Dios. Y ese es el propósito principal de poder abierta, de plantear las bendiciones de acá en Martínez. Así que agradecimiento a muchos, al Señor, sobre todos, que es el que pone el querer como al hacer, según su buena voluntad. Y bueno, lo vemos reflejado hoy, lo deseamos y Él se puso ese deseo y también lo pudo comentar. Bueno, mi familia que trae Noelia, vení Noelia, si, un chico no sé por dónde va, no viene a estar con ella afuera. También gracias a Noelia por el apoyo siempre, incondicional, y por el esfuerzo, porque realmente fue un esfuerzo blando para nosotros, ¿no? Bueno, en pocos días, con la ayuda de mucha gente, de casi todos los que están acá, también poder hacer posible que las puertas puedan estar abiertas. También con la familia Galay, que se lo dije hace un tiempo también, que con ellos fue más fácil todo, ¿eh? Así que gracias Miguel y familia, con el pastor Alberto, que está acá, que ya pronto va a estar predicando la palabra, la pastora, la familia pastoral, el manateal de bendiciones, que siempre fue el motivador, que me inspiró también, ¿eh? A poder seguir a Dios y poder formarme como persona, como pastor, y hoy poder estar acá. Y la verdad quiero felicitar a Cristian y a Noelia, que son hijos para nosotros espirituales. Nos amamos tanto y hemos compartido tanto tiempo juntos, desde oración, desde charlas, desde comidas, desde noches de meditación. Y la verdad que es una felicidad enorme poderle dar el privilegio de llevar adelante una obra que lleva al reino de los cielos adelante. Cada vez que un alma se convierte, el reino de los cielos se acerca a esa alma y transforma su vida. Así que nos gozamos del Señor. Es un gusto de estar acá, felicitarlos a Cristian, a Noelia, a toda la familia, a los pastores, a los padres de ellos y al equipo de trabajo. Mi despertar y mi atardecer, todo se lo debo a Él. Si en mi vivir no existiera a Él, no sé qué sería de mí. Porque todo se lo debo a Él, todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Mi vida y sustento, mi fuerza y esperanza, todo se lo debo a Él. Si en mi aliento, Él no fuera el viento. Que antes que este año termine, oiga, no soy profeta, pero tome esta palabra. Antes que este año termine, Dios les va a dar una iglesia mayor de la que han empezado. Y va a haber gente que no conociste, que vendrán aquí y te amarán como siempre, como pensando que siempre te conocieron. Den un gran y un fuerte. Será hijo de territorio. No, ese era tu territorio. Nadie te podrá ser fuerte. En todos los días de tu vida, como estuve con tu pastor, también estaré contigo. Van a llegar al rico, al pobre, al elocuente y al indó. Y yo sé que junto a tu esposa, los dos van a levantar bien alto la bandera de Cristo. Y pronto a Gardines sabrá que aquí en la realidad de la misión es ahí Dios. ¡Aleluya! A toda la ley que me hiciera como hoy se te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas tempranas. Cristian y Noelia, creemos en lo que Dios puso en el corazón de ustedes. Creemos en que el Señor hará grandes cosas. No se preocupen por los recursos, los recursos ya están. Dios está aquí. Dios abrió esta puerta. Y la puerta que Dios abre, nadie la cierra. El poder de la multiplicación está sobre ustedes. Que el Señor guarde a tus líderes. Que el Señor guarde a esta gente que te rodea. Que ya comienza amando este lugar. En el nombre de Jesús. Declaramos que el poder, la gracia y la virtud del Espíritu Santo está sobre ti, sobre tu esposa y sobre todo lo que emprendas. Nadie te podrá hacer frente, todos los días de tu vida. Dios estará a tu lado. Dios te guiará. Dios te llenará de gozo el corazón. Cada vez que un alma se convierta, aun cuando sea la más difícil, Dios estará para darte la capacidad de hacer entender que con el amor se cubren mollitos de faltas. En el nombre de Jesús. Y imparto sobre Él el poder de la multiplicación. El poder del crecimiento. Y la copa será abundante. La gente vendrá a cubrirse del agobio de su vida bajo la sombra del Omnipotente que hace crecer este árbol. Y este árbol está lleno de frutos. Frutos. Frutos apacibles, llenos de amor. En el nombre de Jesús. Gracias por los ancianos que vienen. Por los adultos. Por los jóvenes. Por los adolescentes. Que Cristian es un hombre de Dios. Que Cristian es, junto a Noelia, un hombre y una mujer entregados a ti. Que no hay nada en sus corazones que los aleje de ti. Que no están, Señor, a la venta. Que no se venden. Padre bendigo este lugar. Levántese un palo. Aleluya. Suelto la palabra de multiplicación. Me vuelvo contra el hombre fuerte de Martínez. Martínez, en el nombre de Jesús, todo espíritu inmundo que ata a esta ciudad. Te amarro, te sujeto. Te quito el poder sobre esta tierra. Sal, sal de este lugar, sal de este lugar en el nombre de Jesús. Sal de esta tierra. Ha llegado la luz del Evangelio. Ha llegado la salvación para muchas almas. Gracias, Señor. Esta puerta está abierta para gloria y honra en tu divino nombre. Amén. Amén. Amén y Amén. Gloria a Dios. Señor, gracias por esta mujer, por Carmen, porque ella luchó por sus hijos. Fuerte en la debilidad. Señor, cuando muchos pensaban que ella no iba a poder criar a sus hijos, estuvo tu amor y tu apoyo, porque había un propósito de la eternidad. Esta mujer hoy está feliz porque su hijo se empieza a desarrollar en un camino extraordinario al frente de esta obra. Todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Mi vida y sustento, mi fuerza y esperanza, todo se lo debo a Él.